para mostrar el apoyo al pueblo catalán y para mostrar la denuncia ante la injusta condena que ha dado el Tribunal Supremo para los independentistas catalanes, para los dirigentes independentistas catalanes. Oscar Herría Beldo se quiere sumar a esta ola de solidaridad y por ello en todos los pueblos en los que Oscar Herría Beldo tiene alcaldía se van a colocar, hoy se están colocando ya en los ayuntamientos los lazos amarillos y las banderolas que simbolizan la solidaridad con el pueblo catalán y la denuncia de la injusta situación que están viviendo sus líderes independentistas. La sentencia del Supremo y la reacción que han tenido Ciudadanos, PP y PSOE demuestra claramente el camino que ha emprendido el Estado español hacia una involución antidemocrática, muestra también el verdadero cariz y la escasa talla democrática del Estado español y el paño del Supremo nos da la medida de lo que es la democracia española y el rumbo que ha adoptado que no es otro que el del 155, las amenazas con aplicar la ley de seguridad ciudadana, las detenciones y la continua represión que se ciernen sobre el pueblo de Cataluña y el envío de tropas para contener las ansias de decisión y de libertad de ese pueblo. Lamentablemente el señor Pedro Sánchez hace unos meses se nos presentaba como el adaliz, como el aganderado del progresismo y ese mismo Pedro Sánchez ha optado por envolverse ahora para petarse en la bandera española y abrazar el discurso de la derecha española. Está claro que en cuestiones de Estado los partidos españoles, los grandes partidos españoles ya han tomado la decisión de unirse para defender la sacrosanta unidad de España y para defender los intereses de las élites económicas y políticas. Si ellos se unen, los soberanistas también debemos hacerlo. De la misma forma que Euskal Herria, Bildu y ERC han activado, han puesto en marcha una estrategia conjunta para responder, que es lo que tenemos que hacer todos los soberanistas para poder responder a este nuevo embate del Estado español. Solo así, solo así, uniendo fuerzas, siendo cada vez más, podremos parar al Estado español, podremos parar a esta involución antidemocrática que quieren imponernos y podremos poner pie en pared y decir que así no, que esa no es la manera y que no estamos dispuestos a aceptar la represión y el tracenamiento de las libertades democráticas, de las libertades sociales que nos quieren imponer. Está en juego nuestro futuro, nuestro futuro como pueblo y por los derechos nacionales, sociales y de justicia que reclamamos. Por eso es hora de que los soberanistas unamos nuestras fuerzas, caminemos en la misma dirección, porque ante sus vulneraciones, ante los recortes de derechos que nos quieren imponer, es necesaria también una izquierda soberanista más fuerte en el Estado, una izquierda soberanista capaz de pararles y de trasladarles la voz de todos los demócratas vascos. La ciudadanía vasca que cree que creemos en el derecho a decidir, en el derecho a la autodeterminación, en los valores democráticos, en los verdaderos valores democráticos, debemos dejar claro al Estado español, a sus grandes partidos y a los poderes prácticos, que así no, que de esta forma no, que queremos decidir, que queremos vivir libres, que queremos vivir en una democracia plena. Y para decirlo y para demostrarlo, no hay mejor opción que mañana acudir todos a la manifestación que URES-Judago ha convocado en Donostia a las 3.30 de la tarde.